Ante la llegada del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero para el comercio local es una fecha importante de flujo de circulante. Chocolates, flores, joyas y otros detalles son productos que se ofertan con mayor facilidad. Cuestionamos a algunos ciudadanos qué tan importante es regalar en esta fecha a sus amigos o pareja sentimental y estos respondieron. Pienso en una comida y en una idea al cine. Invertir en experiencias que en regalos materiales. Algo bien mono, bien romántico. Pasar tiempo con ella y darle una sorpresa que jamás haya esperado, no sé. Le gusta mucho hacer ejercicio, entonces algo por ese estilo. No, pero algo que le sirva. Quiero regalarle, no sé, algo especial. Hacer las cosas por mí misma. La industria del chocolate y las flores precisamente este día se ve favorecida en nuestro país. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.